Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa oficial de la Real Sociedad, como parece el jugador Alexander Isaac. Comenzamos con el turno de preguntas para él, por Íñigo Taberna de Onda Cero. Adelante Íñigo. Hola, ¿qué tal Alexander? Buenos días. Me imagino que muy motivados, muy ilusionados de que haga un partido especial, diferente, no solo porque es la Europa League, pero también por la categoría del rival, ¿no? El Manchester United. ¿Cómo llegáis? Y a nivel personal, ¿cómo afrontas este reto tan importante de medirte al equipo inglés? Gracias. Creo que llegamos muy bien. Hemos ganado los dos últimos partidos jugando bien y creo que somos efectivos también. Y el equipo está bien motivado y creo que estamos preparados para este partido. Hi, Alexander. I guess you must be very motivated and very excited about this game. This is, of course, a different game, a very exciting game in the Europa League against and other than Man United. How do you get to the game? How are you feeling? How are you going to face the challenge ahead? Well, we're coming to the game really well. We've had two victories in the last two games. We've been playing well, we've been effective. So we are really motivated and looking forward to the game tomorrow. Mauri Diáquez, Canacope. ¿Sí, me escucháis? Sí, adelante, Mauri. Sí, Alexander, buenos días. Hola, buenas. Quería comentarte que, bueno, estás siendo el hombre de moda, llevas cinco partidos consecutivos marcando, puedes igualar el récord de Darko y de Aldrich, que marcaron seis partidos seguidos. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Está tranquila? ¿Estás pensando en eso o tú vas a lo tuyo, Alexander? No, no estoy pensando mucho en eso. Yo solo quiero jugar bien, ayudar al equipo a ganar. Y claro, estoy bien ahora, como el resto del equipo. Y eso es lo más importante, ganar los partidos. Y al final, claro, quiero seguir marcando, pero lo más importante es ganar. ¿Qué es lo que está pasando en el equipo? Sayed Nababoui, Cora Magazine. Good morning, Alex. Good morning. I think you literally are in good shape and you scored many goals in La Liga, but this season you didn't score in any match in Europa League. So can we see your first European goal against De Gea tomorrow? I think it was quite a long time ago since we played the last Europa League game. It was last year, so I'm in a much, much better shape now and the team as well. So, of course, it's possible. I think we as a team we come well prepared for this game and me as well. Thank you. Well, Alex, parece que estás en buena forma, has marcado varios goles en La Liga, aunque, bueno, pues aún no has podido marcar en Europa League. ¿Qué te parece? ¿Ves posibilidades mañana de marcar ese primer gol? Bueno, hace mucho tiempo que no juego Europa League, la verdad. Fue el año pasado, ahora mismo estoy en mucha mejor forma. El equipo también está en un mejor momento, así que, bueno, es posible. El equipo está preparado para jugar mañana y yo también. Chemolier, Reuskadi. Hola, Alexander, buenos días. Hola. ¿Es el partido más importante para ti desde que llegaste a la Real Sociedad, quizás por la entidad del rival, es el Manchester United, y llega posiblemente en tu mejor momento como futbolista desde que llegaste a la Real Sociedad también? Bueno, no sé. Es un partido muy importante para nosotros y para el club. Pero, bueno, queremos seguir peleando en Europa, así que es uno de los más importantes partidos. Y, pero bueno, estamos preparados y creo que llegamos en una racha. Y, bueno, queremos ganar. Personalmente es tu mejor momento en la Real Sociedad. Desde que llegaste a la Real Sociedad es tu mejor momento. No sé, no sé. Lo que sé es que estoy en un buen momento. Y, bueno, tenía un buen momento el año pasado también. Pero yo no miro mucho en eso. Yo lo que veo es que el equipo está bien. Yo también. Y eso es lo más importante. Right. Well, you must be, or you could be, in your best shape since you arrived at Real Sociedad. It's, of course, a very important game against Man United tomorrow. How do you see yourself? Well, it's, of course, we know it's a very important game for both the team and the club. But we want to, well, we want to keep competing in Europe. So we are ready. We are nowhere in a good streak. So we'll try to keep winning. And the journalist insists, is this your best moment at Real Sociedad? Well, I'm not sure about that. I had a good moment also last year. But that's not the important thing. The important thing is the team wants to, is in a good moment. And we want to keep competing and we'll try to win. Gaiz Galasa, Diario Vasco. Hello, Alexander. Buenos días. Yo quería preguntarte, muchas veces los periodistas o los aficionados hablan de que el delantero necesita el gol para tener confianza. Ahora que tú lo tienes, tú lo estás notando sobre el campo, cuando recibes el balón, cuando encaras a portería, tu cabeza ahora ves que va más fácil, con otra confianza. Bueno, claro. Creo que todos los delanteros quieren marcar, quieren meter goles. Así que para mí también. Es importante para mi confianza. y estoy metiendo goles ahora. Así que todo en el campo es más fácil. Bueno, 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 everybody says that a scorer needs goals in order to generate confidence. Do you feel more confident now when you get the ball, when you face the keeper, et cetera? Yes, of course, confidence is a very important thing for a football player and for a striker. And yes, of course, we'll try to score and things are easier when you have a bit of confidence in yourself. Roberto Ramajo, ¿qué en hacer? Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas. Dos cuestiones, una personal y otra colectiva. La personal, un poco simpática, a ver si es capaz de, de respondernos tú o darnos tú las claves. El año pasado, en enero y febrero, literalmente te saliste, marcaste un montón de goles con la Real y este año, otra vez, en enero y febrero, vuelves a marcar un montón de goles. No sé, ¿hay alguna explicación a esa, a esa estadística curiosa de que enero y febrero Isaac, de repente, despega en su faceta goleadora? Eso por un lado. Y por otro, en lo colectivo, el partido de mañana son 90 minutos que luego habrá otros 90 en Manchester. ¿Se afronta como un único partido? ¿Hay que ir a ganar ese partido sin pensar en el segundo? ¿O hay que pensar también que quedan luego 90 minutos en Manchester? Gracias. Bueno, no sé, no sé por qué, si es, hay algún, alguien, explicación para eso, para mí, da igual. Estoy en un buen momento y no pienso mucho en por qué, así que, da igual para mí. y la segunda, creo que tenemos que ir pensando a ganar y es así que vamos a salir con un buen resultado. Claro, que hay dos partidos, pero la mejor manera es ir para tres puntos. ¿Tú sabes que tienes un juego mañana y luego tienes 90 minutos más en Manchester? ¿Vas a pensar en eso como solo un juego? ¿Vas a intentar ganar mañana o vas a pensar en los 90 minutos en Manchester? Bueno, sabemos que es un tiempio de dos, y hay otros 90 minutos, pero la mejor cosa para empezar es obtener un buen resultado, así que intentaremos salir y ganar mañana. Turno para Julio Suárez, de la Sexta. Hola, Alexander, ¿qué tal? Muy buenos días. Julio Suárez, de Jugones. Ahora que estás en tu mejor momento, yo quería acordarme un poco de cuando no entraban los goles, y en ese momento quería saber qué papel ha jugado Imanol, qué consejos te ha dado, bueno, consejos en lo que nos puedas decir. ¿Qué papel tenía el entrenador cuando estabas en tu peor momento? Gracias. A ver, Imanol, ¿en qué te ha ayudado cuando no entraban los goles? Ah, no, Imanol me ha ayudado muchísimo. Siempre cuando estoy metiendo y cuando no, y me ha dicho que confía en mí, más que nunca, cuando no meto goles, así que eso también es importante para mí. Y ahora, cuando estoy bien, también. Again, Alex, you're in your best moment of form, but I keep thinking of when the goals didn't quite go in, you know. What did Imanol say to you? What kind of advice did he give you? How did he help you when you were not scoring? Well, Imanol has helped me a lot, whether I was scoring or not. He always had confidence in me, and that's really good for me. That's really good for a player. Question for Simon Stone. Hi, Alexander. Could you just explain what impact David Silva has had on the dressing room? Obviously, he's been used to trying to compete for the biggest trophies in England and in Europe. I'm just wondering what it's been like for him to be at the club. I think he brings a lot of experience, and I think everyone here has a lot to learn from him. He's a top player with everything he's done. He's very humble, always working hard. And, yeah, at the pitch, I think everyone can see what he brings to the team. So, I think we are very happy to have him here. And, yeah, we are very satisfied to have him here. David, can you explain the role of David Silva in the dressing room? A player who is accustomed to compete at the maximum level, both in England and in Europe. What do you feel when having a player in the club? Well, David has brought, of course, a lot of experience. We have a lot of experience. We have a lot of experience. He's a top player. He's done everything. He's achieved everything. But, at the same time, he's also a very humble player, very working player. And, well, everyone sees what he's able to contribute to the team. So, we're very happy to be able to share with him. James Cooper, question. Good morning, Alexander, from Manchester. Nice to see you. Good morning. A question kind of in two parts. I mean, clearly you play the game in Turin. Is that a disadvantage for yourselves? And how do you feel about that? And, also, Manchester United have been kind of up and down. Do you have to prepare for the best Manchester United? I mean, of course, we would rather play in our stadium. But the decision is made. So, there's no point for us to be focusing on that. We're going to play in Turin and that's what our thoughts have been focused on. And that's what, yeah, we are going to be prepared for. And the second one, again, please. Yeah, Manchester United have been sort of inconsistent. Yes, they're second in the Premier League. But do you have to prepare for kind of the best version of Manchester United rather than perhaps what we've seen over recent games? Yeah, I think it doesn't really matter the shape they are in. It's a big club and they have great players. And we know what a team like that can do. So, we will just prepare for whatever will come. Bueno, tenemos una pregunta en dos partes. La primera es, ¿pensáis que es una desventaja jugar en Turin? La respuesta es, bueno, pues, por supuesto, a los que nos gustaría jugar en la noventa, en nuestro estadio, pero bueno, la edición nuestra está tomada y debemos centrarnos en eso, ¿no? Debemos concentrarnos en que vamos a jugar mañana en Turin y ya está, ¿no? La segunda parte de la pregunta habla del Manchester United, que ha sido un poquito inconsistente, ha tenido sus más y sus menos durante esta temporada. ¿Pensáis que os tenéis que preparar para enfrentaros a la mejor versión de ese Manchester United? Bueno, la verdad es que no importa el estado de forma o el momento al que esté atravesando. Sabemos que el Manchester United es un gran club con grandes jugadores que pueden hacer cosas muy importantes sobre un terreno de juego, así que debemos prepararnos para enfrentarnos contra ello, ¿no? Gracias. Están aquí las preguntas para el jugador Alexander Isaac. Gracias, Alex. Gracias. Se sienta ya el técnico, Imanol Aguacil. Empezamos con las preguntas en euskera. ¡Gracias! 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 Bueno, antes de comenzar la rueda de prensa, dar las gracias tanto al club, a la Juve como a su presidente, por todas las facilidades que nos han dado desde el momento que nos pusimos en contacto con ellos. Ha sido una gozada, un placer ver cómo se han volcado con todos nosotros desde el primer momento y todas las facilidades que nos han dado. Es de agradecer y, bueno, lo quería agradecer. Esperemos a la introducción. Premio, ya borera ser. ¡Gracias! Hortikasiko gara, orduan, Turinen jokatuko da partiduan, lehenera esan duzu, lehena guarda esan izan duzu. Baina, hori erabakigarria izan daitekean loketan es jokatzea, Juan Ekoa? Es, esoutzeia zue. Aitze kirikiz. O sea, etzei gustatzen. Jendeak ba, aitze kiak eta bilatzen dituen persoanak eta ez ditu guztokok. Es da dudigabeba baldintatuiteu eliminatoria, baina es que ya está, alaxe da, eta alaxe honartu behar da, eta punto. Alde horretatik, taldeak, eta neuk, erditu haitze giri biletuko, bitjar, partia atxarraite bale ma deu, es bale ma deu, partia irabazten, hor gaiti gandala. Asi da, iritsi da, egun handia, iritsi da manxesterren kontrako lehenengo partiduan nola, ez daude nola dago taldea, eta kanporak eta pasatzeko moduan ikusten duzu zure taldean oskin? Hei, ezan, lasai nao, eta lasaitasun horrek nahi du esan, taldea ondu ikustetela, lehiakor, egun ahiatzeko goguakin, gehoztekize pasako dan, baina es que, bai neu, bai jokalariak, neruztez, danak, prez gaude, gogotxu, eta horrek nahi du esan, ba, bueno, nahi zeta, izu arrezko taldea uki aurrian, danak, gure buruan doka gula, kapazageala, ba, aurre egiteko. Taldeak, pousu agematen ari da, hasten ari da, eta hau ez da pouso txoa, hau ja salto ondi bada, baina, baina, bueno, erronka politxa, eta ea kapazagean, ba, bueno, salto horie matego. Nealtetek, azkena, bi partidu dira, kanporaketan, joanekoa, eta gero izu lerakoa, honek, baldintzatu egiten duzure planteamendua, ala, leren goa, irabazi, irabazi, irabazi. Ez eutze, jasue, ez, momentuz, bilarkoa, eta bilarkoa irabazi, eta nola ala, irabazi, eta irabazi, eta gongoa haiatu gara. Euskari, 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 euskari. Kaixo, imana, legunon, bueno, ez du guaitzak ere ijarriko baina egia da selebrera dela, ez da, baina jokatu behar kanporaketabat, eta lehen partida baitxetik mila kilometrora, eta la ere, etxean, eta gero beraien partida arazori gabe, ultraforren, bitxia baina zait gutxien ez bada. Bai, hori, baita. Bitxia bai, bai, dut igabe. Baina es que danari da iziaten bitxia pandemiana asunto honekin Orduan ba bueno, horretik gana esandet Bueno, ya erabaki ya hartu eta zehor, eta listo Orduan alde horretatik, bitxia da, baina itzekirik iz Bueno, esan duzu taldea ondo ikusten duzula Eta kontrarioa, Manchester nola ikusten duzu Ema itzaldetik, ligan, azken hamoz puntuetatik, zei bakarrik pilatu ditu Lider tzaere apur bat urrundu zailo, ez da egitzen zuhortan ikusten duzul momentu Gona dela, beraien kontrario katzeko Ez bueno, egitla da, kristo nivelak inaziziala Baina oandikan, hor daude egitla da, ziti Aureatu indiola eta, bueno, jabi arrenda udela Baina dudik gabe, izuagresko taldea da Historiko bat, izuagresko plantilla, izuagresko jokalariak Taldean, oso ondo aida jokatzen Eta dudik gabe, arerioa zai esango dela Baina, baita ere, guk, garbi eukagu, gure partidua egiten balimadegu Gure partidua egiten balimadegu, gure partidua egiten balimadegu Ba, bueno, aukureak izango ditugula eta azmoa hori izango da, guk eureitea Azkena, ba, nolako partida espero duzu, bihar, nolako aurreik usten duzu? Ba, espero dut, ba, bueno, partidua politxa izatea Eta partidua politxa izatea olema da, ba, bueno, hori ez dana idu, ba, bueno, bitaldeak Joku ona, bueno, mateko gai diala Eta, bueno, eta hortan, habergu kapasagean, ba, bueno, eferti aude ea ondillo eukitzea Eta partidua irabasteko, baina, bueno, nere ustez, bi bitalde jokalari ondiarekin Bi bitalde joku onarekin, eta, bueno, ea partidua politxa ikusten dan Eta, gainetik, ba, bueno, ergalak irabasten du Esker Cascomaitane, comenzamos con el turno de preguntas en castellano Por Mauri Dekes, de la cadena COPE Imanol Egunon Aixo Te quería comentar, cuando hace dos meses se produjo el sorteo Todos nos llevamos las manos a la cabeza Joder, Manchester, tal Pero todos dijimos, todavía quedan dos meses Han pasado dos meses Y la tortilla da ola vuelta Ellos están peor Y nosotros en un buen momento Y estamos, por tanto, muy animados ¿Tenemos motivos para estar animados o somos muy ilusos, Imanol, para la eliminatoria? Hombre, teniendo enfrente al Manchester Pues seguramente somos ilusos Pero es que seguramente Lo que ofrece la Real Es eso, ¿no? Ilusión Ilusión por todo lo que ha hecho Por todo lo que hace Y por cómo ha afrontado este año Los partidos importantes Hemos superado el grupo de la muerte Jugando partidazos contra equipos potentes Y entonces, pues bueno Aunque el Manchester Creo que ya es un No es un paso más Es un salto Creo que todos estamos muy ilusionados Porque vemos a la Real Sociedad como la vemos, ¿no? Jugando de tú a tú Contra todos los equipos Y porque todos estamos convencidos Yo, y creo que vosotros también Estéis convencidos De que así va a ser este partido también Esta eliminatoria Lo que pasa es que también Tenemos que ser conscientes Del potencial que hay delante Un histórico Con una gran plantilla Un gran entrenador Un equipo que juega muy bien Que hasta hace nada Era líder de la Premier Que en este momento El único que le ha superado Ha sido el City Y que todavía tiene opciones De ganar la Premier Entonces, pues bueno Una gran eliminatoria En la que la Real De momento Pues bueno Está viva Y esperemos que El primer partido Siga viva We went through This group Of death We have played Against Great teams We have Gotten good results And Well, that's How we want To play We want We are excited About this We are Of course Excited To play Man United But we know It's going to be A very difficult game Because it's a Historic team With a great squad Great coach They have options To win the Premiership Etc, etc So All we can say now Is Real Sociedad Is alive And we hope To be alive After this first game Chemoli R Buscadí Unón Unón Confirmame Que me escuchas Qué felicidad Bueno Vamos a una pregunta Jugáis como local Mañana Pero jugáis en Turín ¿Cómo se Prepara un partido En el que eres local Pero en el que En un escenario En el que nada Te es familiar Ni al campo Ni las gradas Ni siquiera vais a poder Pisar el verde Y vinculado con esto Es también la primera El mediatoria Que vais a jugar En la que la importancia De los partidos De los goles Marcados fuera De casa Tiene una trascendencia ¿Esto puede Modificar algo El planteamiento Volveros un poquito Más prudentes O no? En un principio No En un principio No Ya me conocéis Luego el partido Nos dirá Si tenemos que ser Más Menos prudentes O hacer una cosa U otra Pero en un principio Creo que lo tenéis Además muy claro Igual que yo Lo que va a hacer El equipo Entonces En ese sentido Vamos a ver Y luego El propio partido Nos dirá Si tenemos que hacer Una cosa U otra El césped El campo Lo vamos a Lo vamos a visitar hoy Lo que he dicho Antes a compañeros No hay excusas O sea Una vez de que Es curioso Es curioso Es curioso Porque no No vamos a A decir Que bueno Que no puedas jugar Tu O que tu partido De casa Lo tengas que jugar En Italia Pues es Es curioso Pero bueno No hay excusas Hoy vamos a visitar El estadio Vamos a ver El campo En ese sentido No me gusta La gente Que pone excusas No me gustan Los entrenadores Que buscan excusas En otros focos En los que no sea El propio juego Y en ese sentido Lo creo que Tanto yo Como el equipo Lo tenemos clarísimo Desde el día Que nos dijeron Que jugábamos En Turín Pues ya Enfocados En que bueno Que es nuestro estadio Que jugamos allí Y en un principio Como te he dicho Sin pensar Que hay Que hay Otro partido Y vamos a afrontarlo Mañana Como si fuera Una final Right Playing As a local In Turín Must feel A little bit Odd Are you Preparing it In a How do you Prepare a game Like that And also Will you be Well this time This is a Playoff So will you You know Will the The question Of the way Goals Make Could it Make you Play a bit More In a bit More cautious Way No Of course Not You know Exactly How the Team Is going To play Tomorrow As well As I Know And then The game Will dictate How it Goes If we Need to Be a little Bit more Cautious Or not And then We will See And as For the Pitch Well Really I don't Want any Excuses Of course It's a Funny Feeling To play A home Game So far Away From home But Again I don't Like Excuses Or coaches Who look For Focus On Things That are External To the Team It was Very Clear For us From the Moment That we We knew That we Were going To play In Turin We Were Focusing Here And we Are not Thinking About a Second Game Either We We Are Treating Tomorrow's Game As a Final Turno Para Marta Gonzalo Es Marque Kai Semanol Siempre Que Te Hemos Preguntado En Los Partidos Anteriores De Europa League Sobre El Favorito Siempre 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 Que Jueis Vosotros Como Defendéis El Escudo De La Real La Real Es De La Favorita No No Si En Este Caso También Teniendo En Cuenta El Rival Como Has Dicho Que No Es Un Paso Es Un Salto Si Piensas De La Misma Manera O En Este Caso Crees Que El Manchester Parte Con Un Puntito Más De Favoritismo Primero Máximo Respeto Al Manchester Por Su Historia Y Por La Plantilla Que Tienen Y Por El Entrenador Que Tienen Pero Creo Que Esa Pregunta La Respuesta La Sabes Y Ya Me Conocéis Entonces No Hace Falta Que Te Hago Teste Ah Right In All Previous Games All Previous Europa League Games We Asked Who The Favorite Was And You Always Said That Since You Defending Real Sociedad Crest Real Sociedad Are The Favorites Is That Do You Have The Same Feeling Playing Against Man United When You Just Said It's Not Quite A Step Forward It's A Huge Big Team Like Man United Do You Think Man United Could Be Favorites Well First Of All I Want To Show My Maximum Respect To Man United Because Because Of Their History Because Of Their Squad Because Of Their Manager But As For The Question You Made You Know Me You Know You Know Very Well What The Answer Is Going To Be So I Won't Even Answer That Roberto Ramajo Can Ser Hola ¿Qué tal Imanol Muy Buenas Estamos De Acuerdo Que Es Un Partidazo Eso Es Así O Van A Ser Dos Partidazos Eso Es Así Pero Si Tengo Que Preguntarte Dónde Hay Que Poner El Foco En El Manchester Dónde Lo Pondrías Pues Claro Esto Es Como La Manta Por Arriba O Se Estapa Por Arriba O Se Estapa Por Abajo Es Tú Lo Pone El Foco En Manchester United Son Muchos Focos No Hay Duda Que Hay Un Jugador Diferencial Que Les Ha Creo Que Mucha Persona Hay Mucho Que Libro Que Es Bruno Pero Es Que No Nos Podemos Quedar Solo Con Un Con Un Con Un Jugador Teniendo A Cavani Teniendo A Marcus Teniendo A Greenwood Es Que Son Es Que Son Todos Es Que No Los Voy De Un Equilibrio Que Ha Dado Al Equipo Podría Ser Pero Es Que Solo Poniendo El Foco En Bruno No Hay Manera De Parar A Manchester Si Tiene Su Día Lo Que Más Me Ocupa Es Mi Equipo Y Siempre Ha Sido Así Y Siempre Que Nosotros Hemos Hecho Lo Que Somos Capaces De Hacer Siempre Competimos Y Siempre Estamos Cerca De Ganar Y Ese Va Ser El Foco Donde Yo Voy A Incidir Right Well We All Agree That This Is Going To Be A Great Game A Great Tie But Where Would You Think We Need To Focus As For Man 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 United Team Is Concerned Which Players We Are Talking About Super Team Here Yes Of Course There Are Many Places So Many Players To Focus On You Know I Wouldn't They Have A Huge Squad So If Yeah They Could Have One Differential Player In Bruno Fernandes Due To His Quality But It's Just Not One You Know I Couldn't Name One Particular Player They Have Marcus Cavani Greenwood All Of Them Are Really Good All Of Them Have A Huge Potential And A Huge Quality Maybe Bruno He's In A Good State Of Form And Due To His Quality He's Bring Something Special To The Team But We Will Not Win If We Focus Only On Bruno All I'm Concerned All That Concerns Me Is My Team If We Are Able To Play Our Game Then We Will Have Chances To Do Something Against Man United Will Have Chances To Win Hey Calasa Diario Vasco Manolo Deunon Deunon Está Claro Que Partidos Como El De Mañana No Se Pueden Jugar Todos Los Días Y Si No Me Equivoco Están Todos Disponibles Menos Carlos Fernández No Sé Si Esta Semana Te Está Oliendo Más La Cabeza Te Está Costando Más Dar Con La Alineación O Lo Tienes Muy Claro Que Va Ojalá Todas Las Semanas Fueran Así Yo Siempre Digo Lo Mismo A Los Jue Ojalá Tuviera Que Siempre Decide Eso Es Señal De Que Todos Estamos Bien Y Que Hay Competencia Dura Y Además Buena Una Pena Lo De Carlos No Es Mucho Es Una Sobrecarga La Verdad Es Que El Chaval Desde Que Ha Llegado No Para De Exigir Trabajo De Querer De Querer Le Estamos Frenando Es Un Chaval Que Lo A Todo Y Hay Que Tener Cuidado Con Él El Resto Todos Bien Y Es La Mejor Noticia Es Lo Mejor Para Un Entrenador Tener Que Decidir Y En Ese Sentido Que Va A Mí Me Gusta Que Todos Estén Bien Y Que Estén Disponibles Y Que Aunque Me Duela Que Tenga Que Dejar A Cuatro O Cinco Fuera Todas las semanas To Find Your Line Up Your First Eleven Well I Hope I Could Have This Kind Of Trouble Every Week You Know Because That Will Mean Everybody Is Healthy Like You Said Everybody Is In Good Form Except Carlos Fernandez He's Been Working Really Hard Since He Arrived We We're Trying To Control Him Because He's Really Eager So It's A Shame That He Won't Be Available For Us Tomorrow But The Rest Of The Squad Is And That's The Best Thing That Coach Can Have Then And I Wish I Could I Would Have To Decide With All My Players Every Week Even Though I Have To Leave Five Or Six People On The Bench That's A Good Problem Diego Taberna Onda Cero Hola Que tal Imanol Hablabas Antes De Que Esperas Un Partidazo Mañana Crees Que El Manchester También Va a Respetar Mucho A La Real Por Lo que Está Ofreciendo El La Temporada La Temporada Pasada Porque Habéis Superado El Grupo De la Muerte Havéis Hecho Muy Buenos Partidos Contra Lópolis Por ejemplo Habéis Sido Capaz De Ganar En El Así La Efectividad De La Que Siempre Hablas No Es que Bueno No Sé La Idea Que Puedan Tener Ellos Entonces Bueno Si Sé La Que Vamos A Tener Nosotros Entonces Por Eso He Dicho Tenemos Una Idea Muy Clara Lo Que Pasa Que Luego El Rival El Momento Te Hace Llevar Esa Idea Adelante O No Entonces Vamos A Ver Habrá Que Esperar Y Ver Y Ver Los Momentos Nosotros La Idea La Tenemos Muy Clara Lo Que Pasa Que Bueno En base A Lo Que Haga El Rival Igual Esa Idea La Tenemos Que Modificar Vamos A ver Cómo Se Da Pero Somos Dos Equipos Que Les Gusta Tener El Balón Somos Dos Equipos Que Presionan Arriba Somos Dos Equipos Valientes Decididos Con Gente Rápida Con Gente De Muy Buen Pie Por Eso Digo Que Bueno Que A priori Se Puede Ver Un Gran Partido Un Partidazo Que Va Ser Haya Goles No Haya Goles Y Aunque Haya Ocasiones O No Por La Calidad Que Hay En Los Dos Equipos Entonces Vamos A ver Si Ese Partidazo Que Entiendo Yo Que Va Haber Cae De Nuestra Parte Right What do You Expect From What We Are Expecting A Great Game Tomorrow Do You Think Man United Will Show The Same Kind Of Respect For Real Sociedad After You Know Like You Said You Went Through This Group Of Death You Played Good Games Against Napoli At The Bernabeu What Kind Of Game Do You Expect Tomorrow How Do Think They Will Play Real Sociedad Well I Don't Know What Their Idea Of The Game Is I Know Our Idea Of The Game And It's Very Clear For Us We Will Then See If The Opponents Or The Game Will Let Us Play The Game The Way We Want To You Know We Have An Idea It's Very Clear But We May Have To Change Depending On The Circumstances With Both Teams Like To Keep Possession To Press Up High We Brave Quick Skilled Teams So We're Hoping To See A Great Game Tomorrow With Or Without Goals So I Think We Both Have Quality And We Will See We Can Show That Quality And Win The Game Tomorrow Sayed Navawi Korah Good Morning Mr. Reimano Former Manchester United Paul Scholes Recently Worned About Adnan Januzay Especially So Could You Think That He Could Be The Seed Player Tomorrow Thank You Hemos El Ex Jugador De Manchester United Paul Scholes Ha Alabado Adnan Januzay Que Es Jugador De Su Plantilla Piensa Que Va Jugar Mañana Adnan Bueno Mañana Lo Veréis Januzay Es Uno Más Del Equipo Está En Un Buen Momento Y Bueno Y Mañana Comprobaréis Si Juega O No La Verdad Es Que Está Con Ganas Pero Como El Resto Del Equipo No Por Su Pasado Tiene Más Ganas Que El Resto Todos Sabemos De La Importancia De La Eliminatoria De Lo Que Nos Jugamos De Lo Que Supone Para Nuestro Club Esta Eliminatoria Y Todos Estamos Igual De Concentrados Ganas De De Afrontar Esta Eliminatoria Bueno Bueno We We Will See If He Plays Tomorrow Or Not Jano Is Part Of Our Squad As You Know He Is In Good Form He Excited He Is Ego To Play Tomorrow But Not Because Of His Past Or Anything But We Just Everybody Knows What How Important This Game Is For Us For The Club And We Are Equally Focused In Playing The Game Tomorrow El Manchester Es un equipo De la Premier Que se juega A un ritmo Digerente Igual A una forma De jugar Independiente De la Liga Española Con más Importancia De las transiciones Rápidas El más ritmo ¿Crees que La Real Puede jugar Su fútbol Ante un equipo De las características Del Manchester? A mí Es lo que me gustaría No saber Si somos capaces Por eso te he dicho Creo que ellos Igual que nosotros Son capaces De manejar Varios registros Porque es un equipo Que tiene Muchísima calidad En todos sus puestos Un potencial físico Tremendo También en todas las líneas Gente muy veloz Gente capaz De hacer mucho Año al espacio Pero también En el juego posicional Por el nivel Y por la calidad Que tienen Pero entiendo Que nosotros también A mí Que es lo que me gustaría Poder hacer frente A un equipazo Como el que tenemos En frente Con nuestras armas Y como somos nosotros Sería La mejor La mejor señal De que Somos capaces De jugar De tú a tú A un super equipo Que es el Manchester Bueno Físico potencial Físico potencial Están muy rápidos Están muy rápidos Están muy buenos En los espacios Competición Yo le quería personalizar En usted ¿Cuántas veces Ha soñado Y Manol Que he soñado Con levantar un título Porque cuando tú aceptas El reto De ser entrenador De tu equipo Lo único que ansías Es devolverle Esa confianza En los que han apostado Por ti Con algo grande Y algo grande Sería un título Vamos a ver Si soy capaz Right We have two questions One is related You've been talking About the excitement And what about you Emmanuel How many times Have you dreamt Of lifting a trophy Well You know Every night You know When you get A job As a football manager You always dream Of lifting a trophy You know So You always want To give back The confidence That the directors Board of directors Put in you Give them something Big in return And that's what I'm You know What I'm dreaming of Being to give them A trophy And we'll fight for that And as for Turin Did you bring something From Anueta To make it Feel a bit more At home Well We brought nothing But like we said Our excitement And our ambition To Turin Question from James Cooper Good morning From Manchester I'm just wondering Manchester United Have been knocked out By La Liga teams In the last three seasons Whether that's Perhaps a good omen And also How valuable The information From David Silva And Adnan Yenezai Has been about Kind of what you face As a team In Manchester United Well Manchester United Has been eliminated By the team In the last three Of the last few seasons It may be a good señal Can you tell us By the other part Could you tell us What kind of How can you help The information That has been able To provide Tanto Silva Como Janu Sobre Bueno Lo que puedan Conocer Del equipo Etc Lo que pasa Que era Seguramente Otro Manchester Cuando fue Eliminado Por esos Equipos Españoles El Manchester De este año No tiene nada Que ver Entiendo Que es un Manchester Mucho Mucho Más Poderoso Mucho Más Preparado Mucho Más Competitivo Y Te voy a Ser sincero Ni a Janu Ni a David Les he Preguntado Por el Manchester Porque Además Soy así No me gusta Preguntar A los Jugadores Incluso Cuando han Podido Estar Jugando En Otros Clubs En este Caso Ni a Janu Ni a David Les he Preguntado Por el Manchester Prefiero Hacer Yo La Gestión Y Ver Yo Los Partidos Con Mi Staff Y Con El Analista Y No Preguntar A los Jugadores Creo Que Todos Estamos Muy Centrados Sabiendo Del Potencial Que Tenemos En Frente Y Bueno Y Así Lo Afrontamos Bueno Adán It was Probably A very Different Man United When It was Knocked Out By These Spanish Teams In The Past You Know I Think We Are Seeing A Very Different Man United Now Much More Powerful Much More Competitive Etc So We Have To See It's A Different Team Altogether And As For My Players I Honestly Didn't Ask Them I Just Don't Like Asking My Players About Different Teams Etc So I Didn't Ask Them About Man United I Rather Watch Go Through The Games With My Staff And Prepare The Way We Always Do So We Are Aware Of The Huge Potential That Man United Have And We'll See There's Been Lots Of Talk In England About These European Matches Moving To Neutral Territory Oli Gunnar Solskjaer Last Week I'm Not Sure If You Saw The Quote Said That Manchester United Have A Little Advantage In The Fact That Your Tie Is Having To Take Place In Italy Do You Agree That Manchester United Have An Advantage Is It An Unfair Advantage Should These Perhaps Have Been Well Se Ha Hablado Mucho Estos Días En Inglaterra De Estos Partidos Que Se Van A Jugar En Un Terreno Neutral Incluso Solskjaer Ha Reconocido Que Tal Vez Podría Suponer Una Pequeña Ventaja Que Este Partido De Día Se Juegue En Italia No Se Juegue En Casa De La Real Sociedad ¿Está Usted De Acuerdo Piensa Que Es Injusto Además Para Un Equipo Y El Otro Equipo Si Juegue En Casa Piensa Que Puede Haber Una Pequeña Ventaja Si Puede Ser Pero Pequeñísima Y Ya Está Pero Y Entiendo Solskjaer Pero Pero Bueno Yo También Hubiera Dicho Lo Mismo Si Fue Al Revés Pero En Este Sentido Como He Dicho Antes No Quiero Buscar Excusas Y Bueno Y Si Afrontarlo Como Un Reto Más Es Verdad Que Lo Más Lo Más Sencillo Lo Más Natural Sentido Común Pues Bueno Seguramente Nos diría Que Lo Normal Sería Que Se Jugara En Un Campo Neutral Los Dos Partidos No Es Así Pues Ya Está No Pasa Nada Afrontarlo Como Te Ya Well We Could Say There Could Be A Very Little Advantage I Understand Sorcer And I Probably Would Have Said The Same In His Place But Like I Said I Don't Want Any Excuses It Just One More Challenge To Us It Is True That Common Sense Would Detake That Both Games Should Perhaps Be Played In A Neutral Stadium Whatever But We Need To Face It We To Dance To The Music So We Will Have No Excuses We'll Come To The Game Tomorrow With Excitement And With Ambition Últimas Dos Preguntas Comenzando Por Mario Viridiáquez De La Cadena Copé Sí Y Manol Te Quería Preguntar Una Muy Flash ¿Crees Que La Eliminatoria Queda Mañana Decidida O Lo Dejamos Para Old Trafford Y Si Crees Que Va A En Una Eliminatoria De Goles Creo Que Va Ser De Goles Y Esperemos Que No Quede Mañana Decidida Lo Vamos A Intentar Por Nuestra Parte Pero Estoy Convencido Que Ellos Por La Suya También Pero Como He Dicho Antes Nos Lo Tomamos Mañana Como Si Fuera Una Final Yo Creo Que Va Ser Eliminatoria De Goles Viendo El Potencial Que Hay En Los Dos Equipos Lo Esperemos Que Quede Viva Eso Sería Buena Señal Pero Que Aun Estando Viva Sea Con Algo De Ventaja Para Nosotros Just A Very Direct Question Do You Think The Tide Will Be Decided Tomorrow Or Not And Do You Think We Will See Many Goals Well I Don't Think It Will Be Decided Tomorrow Although We Will Both Try We Will Try But Because We Are Treating Tomorrow's Game As Final Like I Said I Think We Are Going To See A Good Deal Many Goals But You Never Know This Is Football So You Never Know What's Going To Happen I Want My Team To Be Alive After This First Leg And And Then We'll See We'll Have To You Know Get Finish The Game Tomorrow With A Little Bit Of Advantage Última Pregunta Para Roberto Aramajo ¿Qué van a ser? I Manuel Este Es Uno De Es Esos Grandes Partidos Que Soñamos Con Disfrutar Después De Una Temporada Son Esos Partidos Que Esperas Siempre La Mala Suerte Es Que No Se Va a Jugar En Turín Que No Hay Afición Las Circunstancias En Contextos Lo Sabemos Y Es Lo Que Hay Pero ¿Qué Mensaje Le Darías A Esa Afición Que Va Estar Mañana Pegada A La Tele A La Radio A Lo Que Siguiendo Del partido Vuestro De La Real Eso Por Un Lado Y Por Otro Silva Monreal Jugadores Experimentados En Partidos De Esta Índole En Inglaterra ¿Hasta Que Punto Pueden Ser Importantes Para Vosotros Para Esta Real Que Le Falta Quizá Experiencia En Este Tipo De Partidos Pero Que Es El Peaje Y El Crecimiento Que Tiene Que Tiene Que Ir Desarrollando Gracias Bueno La En El Día A Día Porque Nos Ayuda Que Los Chicos Que Suben Del Sanse Vayan Creciendo Con El Apoyo De Este Tipo De Jugadores Entonces En Ese Sentido Más Que En Este Tipo De Partidos Es Vital En El Día A Día Por Eso Yo Estoy Tan Contento De De Tener A Estos Jugadores Que Nos Están Ayudando Tanto A Que Esta Real Crezca Y Respecto A Lo Del Partido Que Se Juega En Italia Eso Si Que Es Lo Que Lo Que Más Me Fastidia Que No Tengamos A Nuestra Afición Más Que Tener Que Jugar En Italia Que No Podamos Disfrutar De Este Momento Con Nuestra Afición Esto Si Que Es Verdaderamente Doloroso Eso Es Lo Que Más Me Fastidia Que En Estos Momentos Porque Creo Que Son Momentos Muy Buenos De La Real Sociedad En Donde Hemos Visto Verdaderamente Partidazos No Hayamos Podido Disfrutar De Nuestra Afición Y Que La Afición Lo Haya Tenido Que Vivir Desde La Televisión En Ese Sentido Una Pena Pero Bueno Es Lo Que Tenemos Como Hemos Dicho Antes Estamos De Llenos En La Pandemia Y Esa Esa Verdadera Pena Que Nuestros Aficionados No Puedan Estar Disfrutando De Este Gran Momento De La Real Sociedad Espero Que Les Podamos Brindar Una Bonita Eliminatoria Que Estén Orgullosos Una Vez Más De Nosotros Y Pero Bueno Que Seamos Capaces De Pasarla Que Para Eso Vamos A Pelear Basis Not Necessarily In The Phase Of A Game Like Tomorrow They Help Develop Our Squad Every Day The Young Kids We Bring Up From The Academy Etc They Are Helping Us Grow With Their experiencia and their knowledge as for Turin, yes, that's what really bothers me, that's what I'm really not happy about, that our fans are not able to be there with us because Real Sociedad is going through a very good moment of form and our fans will be enjoying it if they could be in our stadium and I'm really bothered by the fact that unfortunately we're in the middle of this pandemic as you know but that's how it is I hope we can offer them a good tie I hope we can offer them reasons to be proud of us and I hope we can go through, and that's what we're going to fight tomorrow for, thank you you Gracias por ver el video.